Buenas tardes, buenos días o noches, estoy en el momento de escribir un video. En este caso de tener una opción, un sistema audio mucho más completo y mucho mejor logrado, volver a Windows con este sistema de audio de mierda que tienen es un poco complicado, pero bueno. Acá he hecho la aclaración del momento y vamos a comentar de qué viene este video. En este video vamos a hablar un poquito de WhatsApp, ¿bien? ¿Por qué vamos a hablar de WhatsApp? Porque en estos días hubo una polémica con respecto a WhatsApp, ya que WhatsApp actualizó sus términos de uso, bien, al 8 de febrero van a haber los términos de uso. Ahora eso se pospuso hasta abril, bien, hasta abril de este mismo año, por lo cual en ti mismo tú tenés tiempo para elegir entre ahora y entre día de hoy hasta los primeros días de abril. Si aceptas o no son los términos de condición, ¿bien? Entonces, en principio vamos a comentar un poquito cómo funciona actualmente WhatsApp y cómo va a pasar a funcionar, ¿bien? Actualmente WhatsApp funciona de la siguiente forma, los chats, los chats tanto individuales como grupales usan un tipo de encriptación de punto aporto, de peer-to-peer, básicamente, ¿bien? Entonces, yo escribo algo o subo una nota de voz o lo que sea, eso se pone con una llave, ¿bien? Y la única persona que tiene la llave para desencriptar esa información es el otro usuario al que yo se lo envío, ¿bien? De entremedio, no existe nadie más que pueda tener acceso a esa conversación completa, ¿bien? Lo que sí, o sea, a día de hoy ya le digo, yo escribo algo, un chat o lo que sea, y en este caso, el único que tiene acceso a esa información es yo que lo envío y la otra persona que lo recibe. Incluso en WhatsApp, a día de hoy, si tú querés conservar los chats cuando cambias el celular o cuando reinicias lo que sea, tenés que utilizar una copia que se utiliza, que se guarda en Google Drive. Pero lo mismo, esa copia está encriptada, ¿bien? Esa copia de los chats está encriptada, ¿bien? Si yo borro un mensaje de mi celular y la otra persona también lo borra, esa información se pierde, básicamente. No está esa información hasta ningún otro lado, ¿bien? Así es como funciona esta día de hoy y así es como va a seguir funcionando, ¿bien? Por lo tanto, dentro de todo, WhatsApp a día de hoy sigue siendo una red bastante segura en ese sentido. Es encriptación, punto a punto, no hay nadie en el medio que pueda tener acceso a esa información, ¿bien? La polémica que viene ahora es por los permisos, que va a tener acceso a los permisos que va a tener WhatsApp a partir de ahora, ¿bien? Actualmente teníamos, WhatsApp tenía acceso a, en este caso al teclado, tenía acceso a los medios, ¿bien? En este caso a los archivos, porque puede para subir imágenes, para subir audios o para subir fotos, ¿bien? O sea, para sacar fotografías, porque tú puedes compartir una imagen o puedes sacar una foto con la cámara. Entonces, tenía acceso a, ya le digo, a los archivos, tenía acceso a la cámara y tenía acceso al micrófono, ¿bien? Y además tenía acceso al almacenamiento porque también tiene que guardar las imágenes que tú descargaste. Eso es, son los accesos básicos que tenía hasta el día de hoy WhatsApp, ¿bien? Ahora, WhatsApp va a tener, va a tener acceso de forma anónima a ciertos componentes que tú tenés en tu celular, ¿bien? Como sería el, va a tener acceso al GPS, que ya igualmente ya lo tenía, pero bueno, ahora ya va a poder utilizar el GPS, ¿bien? Antes, el GPS te usaba para enviar localización. Yo sí quiero mandarte a vos, ¿dónde estoy? ¿bien? Si bien lo hacía desde WhatsApp, básicamente, o sea, lo hacías básicamente desde Google, ¿no? Desde Google Maps, ¿bien? Pero precisaba la localización para eso. Y va a tener acceso, en este caso, a información de tu celular, ¿bien? En este caso, va a tener acceso a tu historial de navegación y va a tener acceso a los datos, en este caso, a los enlaces que tú ingresas a partir de WhatsApp, ¿bien? Entonces, si a mí compartiendo un video por WhatsApp, o un enlace de compra a través de WhatsApp, WhatsApp va a tener acceso a esa información, ¿bien? Para utilizarlo de forma anónima, como para venderte publicidad. En este caso, no es WhatsApp el que va a vender publicidad, sino que va a ser Facebook, ¿bien? En este caso, Facebook, que tengas en tu celular, abierto en tu celular, el que va a obtener esos datos para poder personalizarte aún más, o sea, para lograr personalizar mucho más los productos que te venda, básicamente. O sea, en base de WhatsApp vas a ver en dónde tú estás ubicado, ¿bien? O sea, vas a ver que yo estoy en Montevideo, o que estoy en el centro de Montevideo, o en La Guada, o en lo que sea. Y cuando me haga una publicidad, me va a hacer una publicidad mucho más personalizada, porque vas a ver en dónde yo estoy, básicamente. Me vas a buscar una publicidad en base de cercanía. Y más en base a gustos, que es algo que ya se hace, ¿bien? Pero ahora, WhatsApp, o en este caso, Facebook, va a tener acceso a esa información que la va a compartir entre todas las aplicaciones de Facebook. Va a ser tanto WhatsApp, Instagram y Facebook, en este caso, esos tres, van a compartir esta información para darte anuncios personalizados, ¿bien? Esto es la información, esto es lo que va a hacer, ¿bien? Ahora podríamos simplemente, si podríamos decir, he visto particularmente muchas personas ahora diciendo que WhatsApp te roba información, ¿bien? Vamos a explicar un poquito por qué no te roba información, ¿bien? Vamos a la RAE, o vamos al significado de la palabra robo, ¿bien? Y vamos a encontrarnos con qué. Bien. El robo es un delito que consiste en aprofiarse de los bienes o derechos que hay en por medio de la fuerza o por intimidación. Bien. Eso sería un robo, ¿bien? En este caso no hay un robo de información porque, primero que nada, no hay ni intimidación ni hay fuerza, ¿bien? No se utiliza fuerza en ningún momento, ¿bien? O sea, WhatsApp no está intimidando de ninguna forma, ¿bien? Es más, tú los términos de uso, tú tienes que aceptarlos para que esto se aplique. Bien. Ahora, si tú no aceptas esos términos de uso, no lo puedes utilizarlo, ¿bien? No lo puedes utilizarlo, ¿bien? En este caso, pero estamos hablando de que esto es libre mercado. Si tú no quieres aceptar las condiciones, te vas a otra aplicación, ¿bien? En el caso de, ya digo, en el caso de los términos de uso de una aplicación, esto es un intercambio entre pares. Estamos hablando de un intercambio entre pares. Y uno de los pares, unilateralmente, puede poner unos términos determinados para el acceso a ese producto o al acceso a eso que te estás vendiendo, básicamente. O a ese servicio que te estás vendiendo, ¿bien? Si la otra persona acepta esos términos de uso, no se puede quejar realmente, ¿bien? En este caso, o sea, el desconocimiento de una ley, o en este caso de un contrato, no te convierte en inocente, ¿bien? Si yo no sé que robar, o sea, digamos de esta forma, si yo no sé que cruzar, no sé, cruzar la calle por la mitad de la cuadra, es un delito, o se considera un delito, ¿bien? Y yo lo hago, eso no me excluye de que yo estoy cumpliendo un delito, ¿bien? A día de hoy, por ejemplo, digamos de esta forma, a día de hoy, podría, o sea, podría estar penado, se le ocurriría mañana poner como delito, penar, cuando te vas, cuando entras en un lugar público, bien, en un lugar de estado, por ejemplo, sin el tapabocas, ¿bien? Y eso podría ser una multa, por ejemplo, ¿bien? Ahora, si vos entras en un lugar sin saber que hiciste esa reglamentación, ¿bien? Eso no te convierte en inocente, seguís siendo culpable de la misma forma, que tú ignores la ley, no implica que la ley exista, ¿bien? En el caso de que estamos hablando de un intercambio, en este caso estamos hablando de un contrato de servicios, o en este caso un intercambio entre pares, no se aplica la misma lógica, ¿bien? Que tú no te hayas leído el contrato, no te hayas leído términos de condiciones más exactos de WhatsApp, y no entiendas cómo funciona WhatsApp, no quita que puedas estar incumpliendo esas leyes, ¿bien? Entonces, vamos al caso, vamos al caso, si a ti te molesta que WhatsApp tenga esos reglamentos, usa otra aplicación, ¿bien? Nadie te obliga a que uses WhatsApp, ¿bien? Nadie te obliga a que uses WhatsApp, si te doy cuenta, pero yo uso para contactarme con ciertas personas, ¿bien? Busca otra forma de contactarte con esas personas, ¿bien? Pasa particularmente que es complicado con este tipo de cosas, es complicado, por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, ¿bien? En mi caso yo trabajo en una empresa y quitar mi grado de WhatsApp, sí, es un poco más complejo, porque muchas de las personas te van a pedirte que utilices WhatsApp, porque ellos lo utilizan, ¿bien? Pero, o sea, lo único, en este caso, una empresa lo que estaría, si decidiera unilateralmente, o sea, decidiera dejar de utilizar WhatsApp, seguramente perdería, estaría perdiendo clientes, ¿bien? Pero bueno, eso ya, eso es un poco más complicado, pero yo pienso que a una empresa realmente no le va a molestar que WhatsApp esté utilizando esos datos, realmente creo que a una empresa no, porque a una empresa vos vas a tener un celular que el celular es para la empresa, ¿bien? En mi caso yo, donde yo trabajo, tenemos, hay varios celulares y esos celulares son de uso exclusivo para la empresa, ¿bien? Entonces, toda la navegación que hay, ¿bien? O todo el uso que hay de esos celulares está enfocado mayormente en la empresa, ¿bien? O sea, si tú vas a estar usando WhatsApp, vas a estar usando WhatsApp para la empresa, el Facebook si lo haces para la empresa, porque estás en algún grupo de ventas, y si usas MercadoLibre lo mismo, ¿bien? Entonces, es un uso empresarial, básicamente es un uso de trabajo y no es un uso personal, ¿bien? En mi caso yo tengo, en mi celular tengo dos, tengo dos WhatsApp, pero eso es aparte, ¿bien? Uno es mío personal y otro es de la empresa, ¿bien? Pero ya le digo, este caso es mi celular, es mi celular de uso personal, no es un celular de la empresa, los celulares de la empresa se utilizan únicamente para la empresa, entonces yo pienso que a una empresa como tal no tendría que afectarle ese tipo de normas, porque realmente, ya le digo, el tráfico que vas a tener seguramente, en mi caso, por ejemplo, en la empresa va a ver que yo estoy navegando todo el tiempo, estoy buscando información acerca de la empresa, o acerca de clientes o de proveedores o cosas por el estilo, ¿bien? Entonces, no habría ningún problema, incluso en mi caso, por ejemplo, en este caso, las empresas usan WhatsApp Business, que es un poco diferente, WhatsApp Business tiene acceso, pues tú puedes utilizar un, puedes tener una tienda, puedes tener un montón de cosas más, ¿bien? Pero bueno, detalle es eso, no hay un robo, primero que nada, porque incluso en la explicación misma definición dijimos que el robo es un delito, entonces, si tú me estás diciendo que WhatsApp le está robando información, estás diciendo que WhatsApp, que es una empresa, está cometiendo un delito, en este caso sería un delito informático, ¿bien? porque puede ser un robo informático, que ese robo lo puedes obtener, sigamos al caso, si queremos compartir, pasar el robo al robo informático, tendríamos que hablar que está, que está obteniendo en base a fuerza bruta, ¿bien? O sea, que en este caso es de forma, se obtuvo de forma ilegal, o sea, con intimidación, que sería en este caso, por un sistema de coerción, por ejemplo, ¿no? Un robo informático sería que yo te, te manipulo, ¿bien? Te intimido, en este caso, para que me des cierta información, ¿bien? O en este caso, por phishing capaz que también, el phishing también podría entrar como un robo, si vamos al caso, un sistema de robo informático, ¿bien? Pero en este caso, lo que está haciendo aquí particularmente WhatsApp es, estés de acuerdo o no, tú estás de acuerdo o no, es algo que ya hacen otras empresas, no es que WhatsApp esté inventando nada, ¿bien? A día de hoy, Google, en este caso con Chrome o con todas las aplicaciones, tanto YouTube como, ya digo, como Gmail o como propio Chrome, bien abrigador de Google Chrome, ya tiene acceso a mucha de esa información, la recopila de forma anónima para darte, incluso en el buscador, dentro del mismo buscador, ya le siguieron una aplicación, en este caso una página web, tiene acceso a ese tipo de información, y Facebook podemos hacer lo mismo, Instagram podemos hacer lo mismo, y muchas otras empresas grandes ya lo hacen, lo que está haciendo, lo que está proponiendo WhatsApp, no es nada de otro mundo, no es nada que ya no estés haciendo a día de hoy, ¿bien? A día de hoy ya, al momento estás usando Facebook, estás usando Google, estás usando YouTube, estás usando Instagram, estás usando, no sé, Snapchat, o utilizando la aplicación que tengas, seguramente ese tipo de aplicación ya tienen rastreos, ya tienen acceso a esta información, ¿bien? Tuya del celular, no, lo que está haciendo WhatsApp no es nada de otro mundo realmente, ¿bien? Entonces, para mí particularmente no tiene sentido, ahora, si tú estás en desacuerdo con esto, con que WhatsApp haga eso, bueno, entonces te vas a quedar simplemente, ya digo, no vas a usar, si tú me decís que no te gusta que WhatsApp haga esto, entonces quiere decir que no estás usando ni Facebook, no estás usando, o sea, estás usando ni Facebook, ni WhatsApp, ni, no sé, ni Instagram, ni Google, ni YouTube, ni nada, porque nosotros ya lo hacen, ¿bien? Eso es algo que te tienen que guardar. Se puede hacer, de hecho, se puede hacer, de hecho, YouTube se puede usar con navegación anónima, ¿bien? No se puede usar con algún tipo de IPs, ¿bien? Para bloquear, o sea, para cambiar, o sea, una escama, enmascarar la IP, ¿bien? YouTube se puede usar, Google lo mismo, un grupo de un modo incógnito, o en este caso también puede ser mascarada IP, pero, por ejemplo, ya páginas como Facebook, o como Instagram, ¿no? Te piden una cuenta, entonces, no tú, si tú estás en desacuerdo de eso, entonces, ¿por qué? No entiendo por qué estarías en desacuerdo con eso, cuando lo hacen WhatsApp, y si están de acuerdo, cuando lo hacen otras, otras, otras aplicaciones, ¿bien? Pero, como siempre digo, esto es mi opinión personal, esto es de punto de vista, de quién les habla, y nada más. Ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.